Muy buenos días, ¿no? O buenas tardes ya. Vamos a iniciar nuestra clase correspondiente al día de hoy. Esta semana nos toca lo que es Historia del Perú. Historia del Perú, ¿está bien? Dos semanitas de Historia del Perú, dos semanitas de Historia Universal. Ya hemos ido tocando temas de Historia Universal como Grecia y ahora vamos a lo que es Historia del Perú. Nos toca el día de hoy, el llamado Horizonte Medio, el llamado Horizonte Medio, ¿ok? Horizonte Medio que está conformado, como verás en el mapita, por dos sociedades. Una llamada el Imperio Guari, que es la más importante, o sea, es un imperio, es el estado que somete a todos. Había un montón de pueblos en el intermedio temprano, pero esos pueblos del intermedio temprano comenzaron a caer uno a uno en manos del imperio militarista y expansivo que fueron los Guari. ¿Y quién convivió con los Guari? O sea, al mismo tiempo, pero en distinto territorio, son los Tiahuanacos. Incluso los Tiahuanacos se forjaron antes de Guari e influyeron en la formación de Guari. Y cuando Guari se desintegra, todavía quedan rezagos de Tiahuanacos. Lo que pasa es que Tiahuanacos nosotros lo tomamos como una cultura más nada más por el hecho de que no se desarrolló en gran parte del área andina, de nuestra área andina, sino sobre todo en la zona de Bolivia, ¿no? Bolivia, la zona del altiplano y el norte de Chile. ¿Ok? Entonces, si yo pregunto el horizonte medio, ¿qué cosa es? Es el horizonte medio, segundo horizonte, ¿no? Segundo horizonte o también llamado horizonte fusional. Pero yo voy a utilizar dos términos nada más. Horizonte medio o segundo horizonte. Ahora, tú ya sabes que en las culturas de los horizontes son panandinas, panperuanas. Y yo te pregunto, ¿por qué panandinas, por qué panperuanas? ¿Por qué? Se dice así. ¿Qué dices? A ver, alguno de ustedes me responde, ¿por qué panandina, por qué panperuana? Si no se atreve a hablar, no importa. Escríbalo por el chat. Panandina, panperuana. ¿Qué significa que un horizonte sea...? ¿Por qué está por las pampas de los Andes? No. Panandina, panperuana. Dijimos, ¿qué significa pan? Todo. Por ejemplo, si me dices carretera panamericana, ¿qué te digo? ¿Qué abarca qué? Todo lo panamericano. Toda América. Panamericana, 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 toda América. Si te digo pan peruana. No lo había dividido. Pan peruana. Todo Perú. Si te digo panandina. Todo andino. Todo andino. No, todo el Andes. Todo el Andes. Por eso, cuando hablamos de horizontes, horizonte temprano con Chavín, horizonte medio con Wari, Tiahuanaco, o con horizonte tardío, los incas, son culturas que abarcaron gran espacio territorial. Eso no lo debes olvidar por nada. ¿Está bien? Ese es lo primero que debes saber. ¿Son panandinas? Sí. ¿Son panperuanas? Sí. ¿Son horizonte? Sí. ¿Por qué son horizonte, señor? Porque abarcó gran espacio territorial. La gran diferencia entre Chavín, horizonte, y Wari, horizonte, o Tiahuanaco, horizonte, es que Chavín lo hizo ideológicamente. Y Wari lo hizo militarmente. Y Tiahuanaco lo hizo ideológicamente. Esa es la gran diferencia. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta en este primer momento para conocer esta cultura. A ver, sigamos. Vamos con lo más importante de esta cultura. Lo más importante viene por acá. Mírame. Dice, ¿no? Lo primero que debes saber. La ubicación de Tiahuanaco. La ubicación de Tiahuanaco. Siéntate, Tiahuanaco. La ubicación. En el altiplano de Perú y Bolivia. O sea, se desarrolla en toda la zona altiplánica de Perú y de Bolivia. ¿No? En lo que conocemos nosotros por geografía como Meseta del Collao. La Meseta del Collao. Así se llama en geografía. La Meseta del Collao. Conformada por la zona de Perú y Bolivia. En los alrededores del famoso lago Titicaca. En los alrededores del famoso lago Titicaca. Entonces, mira, acá tenemos otro mapita más cercano de lo que es Tiahuanaco. Mira, los alrededores del lago Titicaca, el sur del Perú, la parte, gran parte de Bolivia, el norte de Chile y una partecita de Argentina. Ese es el área de extensión de la cultura de Tiahuanaco. Profesor, ¿cómo saben que llegó hasta el norte de Chile, hasta el norte de Argentina? ¿Cómo saben? Han encontrado cerámica o textiles o construcciones que son de característica Tiahuanaco. ¿Está bien? ¿Quién es el descubridor? El descubridor es el cronista español que paseó por acá en el siglo dieciséis, o sea, mil quinientos, ¿ya? Pedro Cieza de León. Mientras que Pizarro fundaba la ciudad de Lima, mientras que aquí se iniciaba el virreinato, el cronista Pedro Cieza de León descubría la cultura Tiahuanaco. Ahora, una cosa clarísima. Él, o sea, Pedro Cieza de León, no vayas a pensar que es el que le puso de nombre Tiahuanaco, no. Él pensó, al recorrer todos estos lugares, que esto eran construcciones incaicas. Incaicas. Ya con el paso de los años, con el paso del tiempo, se sabe que pertenece a un periodo anterior a los incas y que tendían otras costumbres. Eso es lo que tienes que saber. ¿Está bien? El periodo. Voy a utilizar dos formas de preguntarte. ¿A dónde pertenece Tiahuanaco? Al horizonte medio. ¿A dónde pertenece Tiahuanaco? Al segundo horizonte. Convivía con Guari. En el mismo tiempo, en distinto territorio. En la religión. En la religión, su dios principal es Huiracocha. El dios de las varas. El dios de los báculos. ¿Te acuerdas? El dios de las varas. El dios de los báculos. El que está presente en la estela de Raimondi. El que está presente en la estela de Raimondi. Ese es justamente el dios de las varas. El dios de los báculos. Dios de los Tiahuanaco. Y además, dios del mundo andino. Profesor, ¿cómo saben que Tiahuanaco adoraba a ese dios? Fácil. Lo tienen representado en sus manifestaciones culturales. Lo tienen representado en sus manifestaciones culturales. En este caso, lo vamos a ver, ¿sabes dónde? Lo vamos a ver en lo que es, ¿no? En lo que es la escultura, por si acaso. Ya, así que no te vayas a olvidar. La escultura. Bien, ¿qué más vamos a tener aquí? ¿Qué más vamos a tener con Tiahuanaco? A ver, vamos a tener también lo siguiente. A ver. Ahí está. ¿Qué dice ahí? Economía. La economía. Si estamos en el altiplano, mira, quiere decir que tú sabes eso por geografía, ¿no? El profesor pando ahí tiene que tallar. ¿Ok? Por geografía. Si estamos en el altiplano, más o menos, ¿cuántos metros sobre el nivel del mar? ¿Qué dicen ustedes? Más o menos, ¿cuántos metros sobre el nivel del mar? ¿Qué dicen? 100, 200, 500, 800, 1.000, 2.000, 3.000, ¿no? 8.000, 15.000, 20.000. ¿Cuántos metros sobre el nivel del mar? A ver. ¿Qué dicen? Altiplano. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Qué dicen? ¿Nadie? Si no quieres responder, ya sabes, no importa por el chat. Vamos. Nadie se anima. Ay, ay, ay. Hola. ¿Qué dicen? ¿1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000? 8.000. 8.000, me dicen. A ver, ¿alguien más se anima? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver, miren. Profe, yo digo que 7.000 o 8.000. Ya, ok. Miren, el punto más alto del Perú, ¿cuál es? El punto más alto del Perú. El Huascarán, ¿no? El lugar más alto del Perú. Creo que el Huascarán, profe. Correcto, correcto. ¿Y el Huascarán, ¿sabes cuántos metros tienes? ¿Cuánta altitud? Está como a mil y pico, profe. No, mil, no. Mil es Chosica y un poquito más ahí. Ah, profe, entonces está como en, no sé, como, ah, profe, un reto, un reto, un reto. Si no me equivoco, va a googlear, va a googlear. Si no me equivoco, el Huascarán está a 6.768 metros sobre el nivel del Perú. Y es el punto más alto del Perú. El altiplano, donde se desarrolló Tiahuanaco, estamos hablando de 4.000 metros en promedio. 4.000 y algo es. Exacto. 4.100, algo así. Ajá, ese es el promedio, por eso, promedio. ¿Me entiendes? Pero yo me acuerdo que en algún momento me lo hicieron. Ajá, ya ves. 4.000 y algo, meseta del Goyao. Entonces, ¿cómo tienen que desarrollar? Tienen que desarrollar una agricultura de altura, porque no es fácil ahí la agricultura. Baja tanto la temperatura, incluso bajo cero, que mi plantita... Profe, pero ahí está bien helado. Claro, por eso. Sí, es bien helado. Que mi plantita se muere. Mi plantita se muere. Entonces, yo, hombre de Tiahuanaco, he creado una técnica que me permita poder desarrollar la agricultura de altura. ¿Cómo se llama eso? Esto que ves aquí, Íñera. Esta imagen que ves aquí. Fijo, te lo pongo en el examen. Fijo que te lo pongo en el examen. ¿Cómo se llama? Mira acá, segundo punto. Camellones o guaru-guaru. Camellones o guaru-guaru. Si no viene camellones o guaru-guaru, no, voy a poner camellones o guaru-guaru. Va a decir chagras elevadas. ¿Qué se hacía? Mira, la tierra lo ponían alto, así. Y acá, hueco. Alto, hueco. Alto, hueco. Y así sucesivamente. Acá en lo verde, como ves... La parte de arriba de una torre. Algo así. Exacto. Acá en lo verde sembraban. ¿Y qué tiene que ver el sol y la luna en la zona del aldiplano? Facilito. Que en uno da calor y en el otro da frío. En el sol, durante el día, da la energía. Que es almacenada por esta agua. Porque el agua almacena la energía, Sio. Y durante la noche, ¿qué pasa? Cuando bajo las temperaturas, ¿qué pasa? Aire. Con esa energía. Es... Es... Expul. Sada. Por lo tanto, en toda esta zona, donde haya esta técnica, crea lo que denominamos un microclima. Y entonces, como creas un microclima, simplemente, tú puedes sembrar sin ningún problema. ¿Por qué? La temperatura no baja tanto como debería bajar. Ya está más o menos adecuado ahí. Ajá. Porque absorbe la energía durante el día y durante la noche la expulsa. Ah, muy bien. Profe, ¿cómo aprendieron eso los teaguanacos? Experimentando. Fácil, claro. Ahí tienen un gran, un gran reservorio de agua natural. ¿Qué cosa? El lago Titicaca. ¿Qué ocurre en el lago Titicaca en el altiplano? Durante el día, absorbe la energía. Y durante la noche, ¿qué pasa? Lo expulsa. ¿Y eso qué ocasiona? Que en las zonas cercanas al lago Titicaca, no baje tanto la temperatura como debería bajar en el altiplano. ¿Me entiendes? Y eso permite el desarrollo de las poblaciones de la agricultura. Por eso te vas a dar cuenta que la mayoría de pueblitos están al costado del lago. Están al costado del lago. Porque la temperatura no baja tanto como debería bajar. Mientras más te alejas del lago, ¿qué ocurre? Mientras más te alejas del lago, ¿qué ocurre? Más frío hace. Mientras más cerca del lago, más calor hace o más caliente está en el altiplano. Por ejemplo, en Juliaca, Puno. En Juliaca, en Puno. ¿Debería qué cosa? La temperatura ser más o menos. Esos están en la meseta de Coyaba, en la zona de Tiagüenaco. La temperatura debería ser en promedio. Vamos a ponerlo así. En promedio debería ser pues durante el día unos 8 grados, 9 grados. Y durante la noche unos 2 grados. Durante el día llegan a 10 grados. Y durante la noche llegan a 6 grados, 5 grados. No baja tanto la temperatura. Debido a que hay este lago. El lago es el que genera un efecto termorregulador, como se dice. Termorregulador. Natural. Eso lo supieron los Tiagüenaco e hicieron esto que te estoy explicando. ¿Cómo se llama? Camellones o guaruaru. ¿Está bien? Y de ahí, de esa manera, sus plantitas no se les morían. ¿Qué más, profesor? ¿Ese es para la agricultura? Claro. ¿Para la ganadería? Ganadería de altura. Ganadería de camelidos. Ahí no hay problema, pues. Porque los camelidos andinos están acostumbrados a esas temperaturas bajas. La llama, alpaca, vicuña, guanaco. Están felices ahí. Incluso están tan felices que en esa zona de la puna. Esa zona del altiplano. Tú sabes que hay un vegetal. Que les permite alimentarse sin problemas. Y que crecen naturalmente en toda esa zona. ¿Alguien sabe qué vegetal es? Lo que comen los camelidos andinos ahí en la zona del altiplano. ¿Alguien sabe en qué vegetal es? ¿Alguna vez habrán escuchado? Es vegetal de la zona altiplánica. Sirve para su alimentación. Comienza su nombre con I y termina en U. Nada. No han escuchado. ¿Sabes cuál es? Ichu. ¿Han escuchado el ichu o no? Ichu. Ese es el producto vegetal que sirve de alimento para estos animales. Y está naturalmente. Crece ahí en el altiplano. En la zona de la puna. Ya sea ahí está el alimento garantizado. Pesca lacustre. Ya. Ahí ayudenme ustedes. Pesca lacustre. ¿Qué significa pesca lacustre? ¿Qué significa pesca lacustre? A ver. ¿Qué significa? Pesca lacustre. A ver, Ángel. Andrés. Zafiro. ¿Qué significa pesca lacustre? Aleli. Camila. ¿Qué significa pesca en el lago? Correcto. Muy bien. Pesca en el lago. ¿En cuál lago? El lago Titicaca. Profe, o sea, en el lago había peces. Claro que había peces. Peces de agua dulce. Claro que había. Y ese es justamente pesca lacustre. Simple. Pesca lacustre. Ya está ya. Ok. Entonces, eso también cuenta, por si acaso, como actividad que realizaban los tiaguanaco. ¿Qué más practicaron los tiaguanaco, profesor? La deshidratación de alimentos. Profe, ¿qué es deshidratación? Tú sí sabes, ¿sí? ¿Qué es deshidratación de alimentos? Deshidratación. Deshidratación. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Deshidratación. Quitarle el agua. Si le quitas el agua a la carne, haces charqui. Si le quitas el agua a la papa, haces chuño. O sea, es carne seca, papa seca. Charqui chuño. Yo supongo que tú sí conoces el charqui. ¿Has comido tu yuquito con charqui o no? ¿O nadie ha comido yuquito con charqui? A ver, Andrés, Camila, ¿Nada? No, sí. Ah, ya, Camila se ha comido. ¿Nadie más? ¿Nadie más ha comido su charqui? ¿Su carne seca? No, profe. Por favor, ¿ah? Llamada de atención para los papás. ¿Ahí cómo no van a comer charqui? ¿Ya? El domingo, por favor, dile, mamá, quiero comer hoyuquito con charqui. Quiero ver qué cosa es eso. Por favor, hoyuquito con charqui y mazamorra de chuño. Quiero saber qué cosa es eso. Quiero comer eso tal como lo hacen. O sea, mazamorra de chuño, eso sea tokoch. Ah, muy bien, Camila. Tokoch. A mi mamá le encanta el tokoch. ¿Ah, sí? El tokoch es riquísimo. Y para preparando igual es feo. Es riquísimo. Exacto. El olor es el problema. El olor es el problema. El olor es el problema. Pero es riquísimo, ¿ah? ¿Me entienden? Es riquísimo. El olor es el problema. Cuando preparas tokoch en casa, todo el mundo, hasta los vecinos, se dan cuenta que has preparado. Todo el mundo se da cuenta. Ok. Hasta Cedapal viene. Ok. Bien. ¿Qué más, profesor? Mira, acuérdate, ¿ah? Un trabajo ahí, ¿ah? Comer charqui, por si acaso. Comer charqui. Control vertical de pisos ecológicos. El control vertical de pisos ecológicos es necesario en Tehuanaco. Por más que aplicaron su técnica de los camellones o guaru-guaru, los productos que tienen no son tan variados. Necesitan productos de la costa, de la yunga, de la quechua, de la suni. O sea, productos que crecen solamente en esa zona. Y entonces, ¿qué realizan? El control vertical de pisos ecológicos. ¿Qué es eso, profesor? Es cuando mandan grupos humanos a vivir en otros lugares. ¿Para qué? Para obtener productos directamente. Por ejemplo, tú estás en el Aldiplano. Estás en el Aldiplano. Y quieres pescado salado. ¿Pero ahí no hay pescado dulce? Sí hay pescado dulce. ¿Pero quieres pescado salado? ¿Quieres pescado salado? No, tienes que irte para otro lado. Exacto. Hacia la costa. Por lo tanto, tú mandas gente a vivir a la costa. Para que obtengas esos productos directamente. Para que te los envíen. Correcto. Y sean salados de verdad. Correcto. De esa manera. Así es. Así es. Ok. Entonces, mandar gente a vivir a otros lugares para obtener productos que comúnmente no crecen en tu territorio, en tu terreno, en tu región. ¿Cómo se llama eso? Control vertical de pisos ecológicos. ¿Qué te permiten? Acceder a productos que comúnmente no los tienes. ¿Cómo se llama eso? Tener una dieta variada. Una dieta variada. ¿Me entiendes? A eso me refiero. ¿Está bien? Entonces, eso también hicieron ¿qué cosa? Los Tiahuanaco. Por eso no se murieron de hambre. Se desarrollaron bien. No había ningún problema en Tiahuanaco. Y por eso duraron bastante tiempo. Duraron bastante tiempo. ¿Está bien? Duraron bastante tiempo. Eso es lo mejor todavía. Porque tenían variedad en todas sus... ¿Cómo se dice? Pues en todas sus actividades económicas. No porque viven cerca del lago. Solamente pescaban en el lago y agricultura lo que salía. No, no, no. Trataban de ingeniársela para poder obtener mayor variedad y diversidad de productos. ¿Está bien? En cerámica. En cerámica vamos a destacar al quero. El quero. Todo el mundo piensa que el quero es incaico. Los incas tuvieron quero. ¿Pero de dónde se copiaron los incas? De los Tiahuanaco. El quero o vaso ceremonial, muchachos. El quero o vaso ceremonial. Que es justamente el que está aquí, mira. El quero. Y había queros de madera y de metal. ¿Está bien? Había queros de madera y de metal. Los de madera eran más difíciles de poder confeccionar. Eran mucho más difíciles de poder confeccionar. ¿Y el pebetero o saumerio? El pebetero o saumerio. ¿Alguna vez has escuchado que es un saumerio? A mamá, al abuelo, a la abuela. Saumerio. Vamos a saumar la casa. Así dicen. Por ejemplo. ¿Alguna vez tu mamá o tu papá no han prendido un palito así largo y comienza a salir humo? ¿Y huele rico? Ah, incienso, incienso. Ajá, correcto. El objeto donde lo colocan ese palito, ese es un saumerio, un saumador. ¿Has visto, por ejemplo, alguna vez, supongo, tú has ido al, ¿cómo se dice? Pues, a la procesión del Señor de los Milagros. Supongo. ¿Has sido alguna vez? Detrás del Señor de los Milagros. Acá están, estos, estos. ¿Ya? Y eso es un incienso. Ajá. ¿Y cómo se llama? Sí, pero el loqueto donde lo colocas, ese es el saumerio. No sé, yo le digo inciencero. Ah, inciencero. Ya, los teahuanacos le llamaban pebetero o saumerio. Pebetero o saumerio. Yo lo ponía en la papa, en los huecos de la papa. ¿Dime? Mi familia lo pone en la papa. Sí. Ah, en un plato. Porque hay veces que las mamás lo paran en cualquier sitio ahí. Exacto, pero si tú tienes un oqueto especial para eso. Pero, no, el lugar más adecuado es en un inciencero porque es para que no se caiga y se incendía algo o algo. Ah, claro. Podría ser. Claro. Sí, pero la última vez que nos vendieron un inciencero, el inciencero se quemó. Saumerio. Bueno. Saumerio. Saumerio o pebetero. No, no se me da a su burle. Pebetero. Bien. Pebetero o saumerio. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? Ya desarrollamos la economía, la cerámica y mira. Mira, esto tú sí lo conoces. Esto tú sí lo conoces. ¿Sí o no? Sí sabes qué cosa es esto. Esta es la famosísima portada. Pero no me acuerdo el nombre. El sol, la portada del sol. Claro. La portada del sol, la puerta del sol. ¿Quién es en quechua? Intipunco. Intipunco. En escultura dice que desarrollaron monolitos antropomorfos. Ah, su profe, ¿qué cosa es eso? Fácil. No te vayas a desanimar en conocer esto. Monolitos. Mono, uno. Lito, piedra. O sea, objetos... Debe ser lo que está bajito de eso, profe. Dime. Debe ser lo que está bajito de eso que nos ha puesto la imagen. Antropomorfos. Antropo. Hombre. Morfo. Forma. O sea, objetos hechos de una sola piedra con forma de hombre. Aquí está, pues. Este es el monolito. Por ejemplo, ese es el Bennett, creo. ¿No? Dime, dime. El que está en la izquierda. ¿Acá? No, 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 el otro. ¿Andén? Creo que ese es el Bennett, creo. Este son... ¿Cuál? Este es monolito. Este es escultura, por si acaso. Este es tallado en piedra. Monolito antropomorfo tallado en piedra. Jorge, ¿cuál es el Bennett? El Bennett. Allá. Ah, ahorita lo vamos a ir a visitar. Ahorita lo vamos a ir a visitar, no te preocupes. Vamos a ver el Ponce y el Bennett. Son muy parecidos. Pero hay que visitarlos. A ver. Y luego, la portada del sol. La portada del sol, la portada del sol, es el intipunco, que es lo que está acá. Y ahí dice que tiene la imagen de su dios, el dios Huiracocha, el dios del mundo andino. Claro, mírame. Ahí está. Ahí está. Una vara, otra vara y el ser antropomorfo. Esto se llama la portada del sol con la representación del dios Huiracocha. Huiracocha, ¿entiendes? Huiracocha. ¿Qué cosa es esto? Es un objeto hecho de una sola piedra. ¿Cómo se llama portada del sol? Profe, ¿de una piedra? De una sola piedra. Pero de una piedra gigante. Exacto. De una sola piedra. Gigante. ¿Y cómo podían tallar una piedra gigante? Con sus herramientas, o sea, normal. Ya conocían los metales preciosos, el cobre, el bronce. Y podían tallarlo. Y ahí, mira, acá hay un montón de figuras. ¿Qué? Mira, son figuritas, 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 figuritas. Profe, encima con diseño lo tallan. Exacto. Son seres alados, seres con alas. ¿Me entiendes? Y esa es la portada del sol. Profe, no sé cómo habrán hecho, porque lo han hecho hasta bonito, con diseño y todo. Claro, es que mira, es una sociedad, pues, que depende, ¿no? De sus dominantes. Los dominantes mandan, es parte de un esclavismo. Portada del sol con la imagen de Guiracocha. Listo, entonces. Facilito, profe. ¿Qué cosa es eso? Lo que me ha enseñado. Escultura. Y la arquitectura es ceremonial, megalítica, o sea, mega, grande, lítica, piedra, piedras grandes. Utilizaron grapas de cobre para unir las piedras, o sea, para que tengan una mayor solidez. Una mayor solidez. ¿Ok? Una mayor solidez. Y hay distintos nombres o lugares que son propios de Tiaguanaco. Calasasaya, el Pumapunco, el Templete, Quericala. La mayoría de esos restos quedan en territorio boliviano. En territorio boliviano. ¿Está bien? ¿Ya? Bien, entonces, decíamos, decíamos que la arquitectura, ¿ya? Utiliza grapas de cobre para darle mayor solidez a las construcciones. ¿Ok? Mayor solidez. Y esos ejemplos están en el Palacio de Calasasaya, en Pumapunco, el Templete, el Templo Subterráneo, Quericala, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, mira, ve. Esto de acá parecen cabezas clavas, ¿sí o no? Cabezas clavas. Y esto también lo encontramos en la zona de Tiaguanaco, por si acaso. En la zona de Tiaguanaco. ¿Y esto qué cosa es? Arquitectura. El fin de Tiaguanaco llegará cuando los pueblos aymaras, de la zona norte de Chile, de la zona norte de Argentina, van a llegar a la zona del Altiplano. Y de esa manera harán correr, salir de la zona a los Tiaguanaco. ¿Ok? Esos Tiaguanaco, ¿no? Que entre ellos ya dejaron de ser una sociedad tan grande, y entonces, entonces, se van a comenzar a denominar los Pukinas. Los Pukinas. ¿Entiendes? Y, ¿sabes lo raro? Los Pukinas llegarán al Valle del Cusco, donde se establecerán. Y esos Pukinas serán los que originarán al Reino del Cusco. Posteriormente, al Reino del Tahuantín. O sea, profesor, usted me está diciendo ya que los orígenes de los Incas se encuentran en Tiaguanaco. Correcto, eso te estoy diciendo. Los descendientes de Tiaguanaco contribuyeron en el desarrollo de los Incas. Están sus orígenes ahí. ¿Me entiendes? Eso es lo que debes tener en cuenta, por si acaso. Bien. Entonces, para seguir conociendo Tiaguanaco, vamos con lo siguiente. Vamos con lo siguiente. Está bien para seguir conociendo lo que es Tiaguanaco. ¿Ya? Vamos a Juliaca primero, en Puno, alrededor del lago Titicaca. Mira, ¿ves? ¿Ya? ¿Estás ubicado? Avioncito por acá. Llegamos a Juliaca. De Juliaca nos vamos a Puno. ¿Me entiendes? A Puno. Y de Puno seguimos la carretera. La carretera. Pasamos por Chucuito, Acora, Hilave, Juli, Pomata. Toda esta zona. Y llegamos, mira, este punto de acá es la frontera. Cuando vayas por allá, eso se llama desaguadero. Es la frontera entre Perú y Bolivia. La frontera entre Perú y Bolivia. Ahí está, mira. Y es el camino más cercano para irse del Perú y llegar a La Paz, que es la capital. Está cerquita nada más. Cerquita. ¿Me entiendes? Pero antes que llegues a La Paz, sigues yendo por todo alrededor del lago Titicaca. Y llegas a esta zona de acá. Mira lo que dice. Doblas al lado izquierdo. Y llegas a lo que es, ¿qué cosa? El pueblo de Tiaguanaco y las ruinas de Tiaguanaco. ¿Me entiendes? Aquí vas a llegar por si acaso. Y ahí está todo. La portada del sol, la portada de la luna. Todo se encuentra ahí. Por ejemplo, vamos acá a la Zazaya, que es uno de los palacios. Y vamos a encontrar que este es el palacio. Este es lo que vas a encontrar. Este es el palacio. Toda una gran planicie. Estamos a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Todo este es el palacio. Mira, ven. Acá está totalmente rodeado. Pero así era. No vayas a pensar que había construcciones impresionantes. Nada por el estilo. Y aquí, 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 encuentras la denominada portada del sol. Ahí está, ¿ves? Con la imagen de Huiracoche, el dios de las varas. Y ahí están los seres que te dije. Seres antropomorfos con alas. Esta es la portada del sol. ¿Está bien? La portada del sol. Y, por si acaso, vamos a mirarla de costadito. Mirad. Pero algo raro. Algo raro. ¿Ya ves? En la parte de atrás. ¡Huegos! Claro, está esculpida tanto así que parece, ¿qué cosa? Que parece, ahí está. Ya estamos atrás. Este es por la parte de atrás de la portada. ¿No entiendes? Hueco acá, hueco acá, hueco acá, hueco acá, hueco acá, hueco acá. ¿No entiendes? Este es por la parte de atrás. Y ya has visto por la parte delantera. Ya has visto cómo es por la parte delantera. Ahí está. Este es por la parte delantera. Esta es la portada del sol. En el palacio de Cala Sasaya. ¿Ok? En el palacio de Cala Sasaya. Eso es. Bien. Y estando aquí en el palacio, yo me puedo ir, por ejemplo, aquí. Casi al centro. Casi al centro. Y acá puedo ver justamente el monolito. ¿No entiendes? Ahí está. Justamente el monolito. Que lo puedes ver sin ningún problema. ¿Ok? Ahí está. Monolito antropomorco. Monolito antropomorco. Ahí está. Mala foto han tomado todavía. Y ahí al fondo. Ahí está la portada. ¿Ves? En una sola. Visitas todo el palacio de Cala Sasaya. Y en una sola puedes visitar todo esto. Acá está. Mira. Todo el rededor. Y acá está la portada. Acá está la puerta. ¿Entiendes? Ahí está la puerta. A ver, vamos a salir un ratito ya a la puerta. A ver. Listo. Salimos un ratito y entonces aquí está la puerta. Mira, un canal de irrigación. Y este es el palacio de Cala Sasaya. Esta es la portada. ¿Entiendes? Todo esto es la portada. Del palacio de Cala Sasaya. ¿No? Ahí está el monolito y la portada del sol están adentro. Y al frente del palacio de Cala Sasaya. Hay un templo subterráneo. Este es el templo subterráneo. Y ese templo subterráneo es bastante raro. ¿No? Vamos a bajar un ratito. ¿No? Primero un ratito vamos arriba. ¿Arriba? ¿Ya? Estamos arriba todavía. Porque quería que me haya alejado un poquito. Porque quería que veas. Mira, a ver. Este es el palacio y ahí está el monolito. Mira, que estuvimos ahí al costado. Ahí está el monolito. ¿Entiendes? Ahí está el monolito. ¿Ya? Y acá un ratito vamos a bajar a lo que es el templito. Chiquito. ¿Se le llama qué cosa? Se le llama el templo subterráneo. Así se le denomina. Ahí está el templo subterráneo. Ya estoy abajo. ¿Dónde estaba yo? Acá arriba estaba, mira. Ahora ya he bajado. Y acá al centro hay una serie de monolitos también. No antropomor... O sea, alguno de ellos antropomorfo como este de acá. Pero es una mezcla pareciera. ¿Ok? O sea, pareciera que los monolitos son una característica de los Tiahuanaco. Y todo alrededor de las paredes tiene una serie de cabezas que muchas de ellas han sido, qué cosa, destruidas. ¿No? Que están mirando todas al centro, mira. Como si fueran, pues, ¿qué cosa? Como si fueran cabezas clavas. Cabezas clavas. Ahí está. Todo alrededor. Cabezas clavas. ¿Me entiendes? Cabezas... Mirando al centro. ¿Ya? Todo el alrededor. Y al centro, estas tres. Entonces, parece un templo de carácter, ¿qué cosa? De carácter ceremonial con estos monolitos. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que vamos a tener en todo lo que es Calasasaya. Calasasaya. Acá está Acapana, Tiahuanaco, Putunio. O sea, todo está muy cerca, por si acaso. Este es el otro monolito, por ejemplo. Monolito el fraile. Este está en la otra esquina del palacio. Monolito el fraile. ¿No? Estela del fraile. Así se denomina. ¿Ok? El fraile. Eso es. ¿No? Imagínate. ¿No? La portada debe estar por allá. Mira, ahí está la portada. La portada del sol. Y el otro monolito debe estar por ahí al fondo. No, nosotros hemos estado por acá, por la puerta. Por allá. Hemos estado por la puerta. Ahí está el monolito. Ahí está, mírale. ¿Ves? Ahí está. Y hemos estado acá afuera. Ahora nos hemos ido al otro lado. A la otra esquina para ver este monolito. Y así, o sea. Si tú puedes visitar todos estos lugares, bacán. ¿Por qué? Porque estamos hablando de aproximadamente 4.000 metros sobre el nivel del... Profesor, ¿dónde queda? Esto queda en el lado boliviano. ¿No has visto dónde hemos llegado? En el camino a la paz. Uy, no, profe. Ya salir del país ya está más difícil. No, nada que ver. No digan eso. Mira, ve. Esta es una vista aérea de todo el lugar. Bueno, no aérea, ¿no? Desde el cerrito. Una vista superficial, ahí está. De todo el palacio. ¿No? De todo el palacio. Ya visitamos este monolito. Ya visitamos la portada del sol. Acá está el otro monolito que hemos visto. Hemos estado afuera. Y acá está el templo subterráneo, miren. O sea, sin ir, ya tú conoces cómo es la zona de Teahua. Teahuanaco, por si acaso, ¿ah? Ya le puedes contar a tus amigos, ya. Ya has visitado Teahuanaco. Y acá, el otro templo que está en la parte alta, ya. Más alta. Que está casi destruido en su totalidad. ¿No? Este es Acapana. Acapana. ¿No? Hemos estado acá arriba y ahora bajamos. Y este es Acapana. Más pequeño, todo bello. Pero hay varios lugares. Mira, Cantacayita, Acapana. O sea, es varios lugares. Quericala. ¿No? Lo que, o sea, lo que uno dice en... En cómo se dice en lo que es la clase, todo lo puedes encontrar aquí en lo que es Teahuanaco. ¿Está bien? Listo, muchachos. Entonces, eso es lo que vamos a tener, ¿ya? Eso es lo que vamos a tener. Y, bueno, hasta ahí sería lo que corresponde a Teahuanaco. Ok, profe. ¿Hasta qué hora es la práctica? No, no, no. Hoy día no hay práctica. Es a la segunda semana. La próxima semana, ¿cierto? Exacto. ¿No? Haremos Wari y será práctica. Lo que te voy a pedir es también, y está quedando grabado también porque quiero que quede. Yo estoy haciendo el esfuerzo de grabar cada clase, subirlo a TweetModo para que lo puedan ver una y otra vez. Pero yo me doy cuenta que no están revisando. ¿Por qué? Porque como está subido a YouTube, no hay vistas de YouTube. Hay dos. Una. ¿Me entiendes? Y entonces tienen que ver. Pero yo ingreso. Ya, entonces tienen que ver la clase. O profe, tal vez no completo. Ahí tal vez sea. Eso baja, pero tampoco completo el video. Ah, ya. Habrá. Y también voy a subir un video aparte de lo que es, qué cosa, la cultura teahuanaco. Dura aproximadamente nueve minutos. Y eso es lo que va a ver. ¿Está bien? Así que muchachos, hasta ahí sería. Y el día de hoy y mañana espero el cuaderno hasta las diez de la noche del día de mañana. Diez y media, estoy revisando. A las once le envío a la Miss Carol cuál es el resultado de la tarea. ¿Está bien? Profe, yo se lo entrego hoy día, si es que acabo de dibujar hoy día. Porque primero estoy con lo del concurso de arte que solo es hasta hoy día. Ya, chévere. Listo, hasta ahí sería muchachos. Un abrazo, cuídense mucho, nos estamos viendo. Chau, chau. Buenas tardes.